muy buenas tardes a todos bienvenidos un día más al canal tenemos a bitcoin haciendo una figura que puede ser muy muy interesante no vamos a lanzar las campanas al vuelo todavía pero vamos a ver qué peculiaridades tienes y que más cositas hay comenzamos hoy se me ha olvidado suscríbete que si no luego me echan la charla aparte de suscríbete bueno bueno ahora qué pasa con bitcoin qué ha pasado no sé a ver qué cosas está haciendo bitcoin por un lado podemos dibujar un cara paralelo una cuña depende de dónde lo dibujes vamos a los cuerpos pues vamos a los cuerpos pero claro no podemos obviar tampoco las mechas y si no vamos a cuatro horas qué pasaría si nos vamos a cuatro horas empieza a verse otra cosa distinta vamos a borrar aquí vamos a quitarlo veis que he quitado indicadores se quita de todo pues para que tampoco nos ese ruido vale no nos deje ver quizás lo que se pueda estar creando por aquí vamos a falta ver si está aquí de este cuerpo este cuerpo vale aquí parece a la sensación de que empezamos a tener un canal ya veremos todavía no todavía no podemos decir mucho más pero claro tampoco podemos obviar que hemos tenido estos mínimos este mínimo que por cierto espero que hayáis tenido muy buenas pescas aquí yo no me llegó me faltaron 300 pavos pero bueno lo tenía en 30.650 y no y no 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 ha podido ser que le vamos a hacer vale entonces bueno tenemos aquí de este mínimo este mínimo de momento en cuatro horas lo que sí tenemos son máximos descendentes y mínimos descendentes esa es la realidad al cierre vale ya o la cierre aquí pues bueno bueno de aquí aquí ya ha descendido pero los máximos siguen sin tirar muy buen movimiento hoy si no vamos a una hora la cosa pues pinta un poco diferente pero también pinta dentro vemos el dibujo pinta también dentro de secar posible canal también podemos poner cuidado es que si dibujamos una o sea dibujarlo por ejemplo en color rojo más o menos una línea aquí y más o menos otra línea aquí vale y tendríamos también un canal lateral posible vale pero vamos a tampoco no queremos manchar el gráfico con 20 mil cosas vamos a quitar todo esto vale en principio tenemos claramente una línea descendente que tenemos que ir a por ella otra línea descendente donde nos hemos apoyado lo tenemos pedido en cuatro horas vale vamos a ver si somos capaces de momento estamos haciendo una paradinha cosa que es buena hay que hacer una paradinha para comer y a ver si atacamos esta línea pensar en líneas que vienen desde más arriba que está que toca aquí toca aquí pues bueno yo creo que todavía es un poco raro no no sé si la ponemos aquí no sé no hemos pasado está hemos pasado es mucho pullback y super mega pullback no hay nada decidido es decir esto está bien vale está guay hay que verlo creo lo que está ahí vale pero más allá de que hemos hecho un movimiento lecturas hemos subido el volumen cosa es muy importante además si nos vamos vamos a cambiar de vamos a cambiar de sitio aquí que éste ya éste ya tiene más cremita bueno vemos la subida de volumen si lo vemos aquí tenemos mucho más volumen vale en vainas e importante vale el blx que no tiene lo del día de hoy también nos da una zona de bastante volumen y hoy va a subir con lo cual también bastante bien entonces bueno la cosa no pinta mal pero hasta que no pasemos esta otra zona que teníamos de rebote aquí intermedia vale que fue resistencia aquí fue resistencia aquí se apoyó aquí fue entonces la teníamos medida ha funcionado de maravilla hemos estado trabajando con ella igual que esta resistencia este soporte también ha funcionado igual que esta zona se la ha comido muy bien los días sería venir a pegarse de ella para seguir tirando si no hace eso no no mola no mola porque tiene que reposar fijaros como se ha desgastado un canal entero en el movimiento puede tener gas y llegar a tocar esa zona que decimos o puede que llegue a esta y vuelva guau que una balanderita ya veremos de momento medias también disparadas media subiendo tenemos en 20 ya cruzado 50 va a cursar 100 en breve la nitro ya está cruzando la 50 cosa que es muy muy buena señal pero en principio es una hora cuidado es en una hora en 4 hemos pasado a la de ma 20 cosa que es buenísima el próximo cruce que puede haber entre la ma 20 y nuestra línea nitro un cruce verde de este tipo podría ser muy bueno que sería el que nos impulsase hasta esta zona más allá de esa zona pues tendríamos que ver esta línea descendente que tenemos aquí vale si somos capaces de romperla pasarla apoyarnos seguir ya veremos el camino que sigue de momento no podemos tirar las campanas al vuelo de verdad ya es muy bien muy buen movimiento vemos además vamos a ponerlo para que lo veáis porque aquí gráficamente se ve muy bien como la fuerza de mercado que teníamos una línea clara clarísima ha tirado de mínimos de mínimos de mínimos se hundió pero la hemos pasado esto es muy bueno este movimiento es muy bueno vamos a ver claro que no sea otro como este y se vaya para abajo otro como este y se va a llevar abajo es la esa es el kit de la cuestión pero de momento ojo p el movimiento ha sido fantástico nos han salido muy bien las pescas a mí ya os digo me ha faltado justo pero bueno este está 30 450 yo lo tenía en 36 50 he recogido ya beneficios en una zona y en otra y ahora si baja pues podemos hacer compras si baja bueno que bajará donde estamos aquí entonces veis está no me la no me la hizo capullito por un poco pero bueno hemos recogido 10 y todo es lo interesante de los 0 51 que teníamos 0 52 pues nos quedan aquí y 0 13 hemos vendido prácticamente 0 26 en una tirada y 0 13 o sea 50 por ciento y luego el 50 por ciento del 50 por ciento línea de 100 y ahora esperar hoy pues que cae un poquito por donde está que puede venirse aquí pues mejoramos un poquito la posición volvemos a entrar y que siga para arriba y si no pues si yo abajo tenemos una compra reparada con la escopeta siempre cargadita hay que hacer que hacer caja bien por lo demás pares vamos a ver pares contra el dólar pares contra el dólar que están en principio muy bien todos bueno a todos todos dice todo dice casi todos tenemos aquí algunos nuestros bnb nada esto es btc que no sé qué hace aquí fuera cava está ahí un poco rara tezos también está un poquito raro zrx y están pero bueno están con muy poquita cosa matic es rarísimo que matic esté así es muy raro pero bueno me ha caído a esta zonita prácticamente en línea de 50 a la media de 50 a ver si consigue superar eso y se va a la parte superior en la que es donde la donde la queremos cardano pues no está muy allá debería estar un poquito mejor alex a las altcoins están teniendo un comportamiento un poquito extraño inclusive contra el dólar deberían de subir creo yo creo un poquito más lo que ha hecho el momento primero más fuerte vamos a ver mañana cómo se mueve no me gustaría mirar vamos a ver una cosa en diario lo ideal es que el movimiento de bitcoin primero que cierre por encima de esta zona de la zona de 35 800 de estos máximos de aquí importante eso sería punto número segundo que la vela de mañana fuese una vela de este tipo más o menos de este tamaño vale para que para que se quedase pegada a la ema 20 que todavía no la pase y se pegue en esta zona porque porque luego con mucho más fuerza podría tirar al siguiente escalón si no si no yo no lo veo no lo veo todavía tan claro vale pero bueno dentro de que es un movimiento guay vale eso que quede claro bien que más teníamos por aquí pues engine manteniéndose está manteniendo esa guía zonita de compra por encima de 200 perfecto así vuelve a tirar para arriba igual hay que ahí hay ahora toca esperar un poquito estelar 34 lo mismo lleva dos días haciendo una vela derecha de rechazo a estas zonas con lo cual lo normal es que siga tirando hacia arriba y el file tiene aquí 39 mil 942 muy bien dentro de la línea mientras no la pase pues estoy cortado lo mismo sushi de falla tope está en esa zona que es una resistencia la perdió con lo cual ahora tiene que intentar recuperar la pet bien 2% después de estos días que ha estado tonteando pues recuperando un poquito contra el dólar porque contra el bitcoin han estado muy bien ahora toca darse la vuelta ha habido momentos ya lo hemos visto en otros días anteriores que eran buenos para el par dólar para el par bitcoin ahora empiezan a ser buenos para el par dólar esto se da la vuelta rápido eterium 2573 resistencia ahora ahora se perdió se está empezando a pasar si se pasa y se va a esta zona muy bien para para eterium este canal de aquí ya no vale para nada esto es una medición que hicimos en su momento fuera bien tita muy bien quito se está comportando muy muy bien está consolidando en esta zona por encima de esta zona de resistencia veis que la perdió tocó aquí también se apoyó con lo cual lo más fácil es que vaya ahora esta línea que tiene aquí vale rift otro 330 recuperando un poquito porque tenía el tono un poco perdido aún así es algo muy nuevo tampoco hay mucho que tirarle eos un tres y medio link link que lo estaba pasando un poquito mal después de haber hecho una especie de w que nos notito consiguió tirar hacia arriba a ver si en esta vez sí que consigue hacer lo que lo que debe lo que debe que tiene que tiene que debemos que debemos que pase ahí a los 42 pavetes el máximo anterior y más arriba claro que sí que más tenemos por aquí te cago te cago un 469 muy bien pasó a ver vamos a ponerlo en cuatro horas porque si no no lo vemos bien vale paso a la línea de que teníamos aquí pendiente no pudo llegar a la zona que tenía esa resistencia ha ido un poquito abajo y a ver si alguien nos hace una tacita y se va para arriba big igual está la misma está la misma posición haciendo la misma figura es tremendo es light coin haciendo la misma figura tlm haciendo la misma figura rose haciendo la misma figura está todo igual criterio hasta el costado y haciendo la misma figura entonces maria ramp como esta rampa hace de la misma figura pero ya ha intentado escapar si no ha podido porque tiene esta línea aquí que está un poquito ahí a ver si le termina de pasar por si termina de pasar esa línea se iría posiblemente a por esta que es la que es donde la queremos en esa de arriba y luego pares contra el bitcoin vamos a hacer un repasador así rapidito tampoco quiero ser un poco coñazo ya me dices que es que eres un poco pero no pasa nada yo me divierto aquí diciendo es tontería por el micrófono bien bueno están los pares contra bitcoin como es normal bitcoin subiendo por los pares contra bitcoin bajando no todos tienen cada uno que tiene un poquito de fuerza y tenemos que fijarnos en ellos vale vamos a ver los perdedores o st metal metal había estado ganando mucho gt o gt o es que había metido unos cebollazos importantes entonces que queremos en lo normal vamos a ponerlos en diario porque si no perdemos un poquito la perspectiva de lo que ha hecho gt o es brutal un dos tres cuatro días brutales y por ahora que baje 12% pues tampoco con 12% la mecha que será un poquito más desde el máximo a la gente que se ha quedado arriba estará contenta un 29 por ciento pues bueno veremos a ver el red en poli más cava fed power ledger cómo está por aquí a apoyarse otra vez a la línea de 200 cualquier apoyo en la línea 200 puede ser una buena entrada pero vamos a ver qué tal se comportan las altcoins porque si bitcoin está como está bueno waves después de tocar con la zona superior del canal baja zona intermedia sigue bajando con lo cual lo que lo que hay que esperarles en la parte baja donde toque toca aquí 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 no importa donde toque en esa zona es donde hay que trincar lo sea que hay que tener la paciencia cripto tiburón estar ahí esperando a gazapados cuando baje hacemos ñam y para arriba y en el momento que empieza a subir podemos hacer compras escalonadas y luego ventas escalonadas que es lo que hacemos siempre es lo que buscamos entonces la línea tendencia que tenía aquí ves que la ha perdido ha intentado tocarla y ahora pues seguramente seguirá para abajo ir a donde sea yo tengo claro compra y compra y de ahí para arriba una intermedia tres compras dos o tres compras suelo hacer y luego pues a partir de ahí vemos un poco la zona de sus resistencias y a venta una parte y venta otra parte o venta en tres partes eso ya cada uno como más le guste y están los pares sufriendo bastante las pérdidas ya empiezan a ser una medida importante del 10 del 87 hay bastante en 6 y 5 o sea que en la masa cuenta mejor que me mola más verlas así los cortos de bitcoin fijaros el latigazo que están metiendo bitcoin subiendo como está subiendo y como están subiendo también los cortos mucha gente poniéndose en cortos vamos a ver si no hacen una limpieza o qué es lo que se hace porque esto sería un doble techo no se hiciera aquí y aquí aunque tuvieran diferentes alturas se metería una opción importante y podría ser un subidón de bitcoin pero yo sigo diciendo que yo todavía no me fío ni pero no las tengo todas conmigo porque hay ciertas figuras que todavía no se han terminado de cumplir hay cosas que no se han cumplido entonces salvaguardar el culo que para que venga una tendencia que dure un poquito no hay por qué entrar ahora se puede entrar un poquito más tarde o se puede acumular un poquito más abajo los que ya estáis pillados arriba tener paciencia no queda otra de momento tenemos una señal de vida vale vamos a llamarlo señal de vida yo te x muy bien es como decimos y otra y yo de x hay que tener largos un poquito de cada una porque no sabemos ahí al final walton chain vale we power los siete y medio we power increíble sky en 440 y los largos siguen subiendo y batiendo otra vez zonas de máximos yendo a por ellas y el máximo anterior pero tampoco es que sea algo definitivo hay algo que sea algo grande que tiene algo grande talento un poquito esto no te hay que reiniciar la máquina ya ha sufrido mucho hoy el mercado ha subido el total marco el cap sin sin bitcoin vale el dinero que ha entrado en alco ins hoy está subiendo esto es un detalle importante porque veis que a pesar de que esté bajando en dólares está entrando dinerito market cap está subiendo a lo mejor no ha entrado tanto dinero pero hombre un 2 23% de 889 mil millones yo creo que algo de dinero ese sino que me lo den a mí si a vosotros no parece que es algo de dinero que me lo den a mí ovr esto tengo que ver lo que me mola me mola esta idea es una especie de monopoli vamos a comprar las parcelas de monopolis reales ahí en ovr a ppc arpa neblio un poquitito cot y otro piquito está apoyando en esta línea de tendencia descendente bueno a ver si empieza a hacer una ascendente porque madre mía y poca leche más a partir de aquí ya empezamos con las que están en pérdidas pues poco que ver vamos a ver una cosa que es interesante el dólar index dólar index que está ahí tonteando que sí sí que si no sigue todavía en esta zona después del latigazo el otro día volvió a bajar está la de más 20 a ver si la cursa y hace un cruce hacia arriba es probable vale igual que esta zona es cuando hizo el cruce y empezó a subir es posible que pueda hacerlo porque no no sé yo cómo está a ver si está haciendo velas vamos a ver vamos a vamos a observar lo vamos a observar a ver si lo sube en todo caso creo que la media de 200 le va a hacer de meter la ducha de realidad que muchas veces pongan y voy a mandarlo para abajo a mí me gustaría que subiese que la economía fuera en general mejor pero no lo veo ethereum hemos hecho alguna venta en la zona porque teníamos comprados abajo sí que es cierto que todavía me queda un poquito y no lo todavía no lo quiero todavía no lo quiero soltar vale soltar una parte y no quiero soltar todavía una parte que me falta porque lo mismo todavía tenemos otro rebote como igual que no es fío de que bitcoin si yo no me si yo no me fío de que el movimiento de bitcoin sea todavía bueno no puedo decir me puedo fiar de que éste sí es bueno de que caída vale hay que hay que ser coherente con lo que uno piensa y con las decisiones que se toman entonces si las tomo en un sentido tengo que tomarla igual en el otro light coin contra el bitcoin ahí está un poquito perdido es como en días anteriores ha estado mejor contra bitcoin y ahora sin embargo contra el dólar está subiendo un 5 72 pero lo que decimos momentos para unos pares y momentos para otros pares ni más ni menos simplemente ir cambiándolos en función de cómo el mercado tira bitcoin sube para el dólar bitcoin baja para bitcoin no está fácil total dos no total 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 market market cap total está subiendo un 4 y pico por ciento casi un 5 por ciento vale sin bitcoin está subiendo un 272 con bitcoin un casi un 5 entonces quiere decir que la mitad está en bitcoin y la mitad está en al coins porque este es el total con bitcoin incluido entonces ha ido hay un 50 y 50 de dinerito xrp ni lo miro existe pero bueno está ahí perdiendo contra el bitcoin yo prefiero que gane bitcoin y que se muere xrp porque son la mierda de los bancos y el oro haciendo un poquito el pulvaca la línea de tendencia que tenía aquí perfecto para arriba y ahora pues una banderita para seguramente intentar hacer un máximo aquí superior a este pero tendrá que hacer un canal yo creo todavía ya está está un poco sacudido el oro se mal todavía le queda camino en cuatro horas se está ahí descendiendo y en una hora está en mitad de camino vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal termina bien por poca leche más simplemente estar muy atentos a los posibles movimientos vamos a terminar con la gráfica de bitcoin vamos a ver qué tal qué tal cumple esta línea de tendencia algún día os explicaré cuál es 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 igual que esta otra son muy interesantes pero no es el momento de verlas luego hay otras que efectivamente luego hay otras que son muy muy interesantes como esta pero bueno vamos a ver estas estrellas el cual es lo tenéis claro vamos a ir viendo qué narices hace bitcoin si hace los momentos que esperamos o no y si nos deja respirar un poquito sobre todo me alegro me alegro mucho por los que estáis ahí pillados ahí arriba pero yo ya os digo todavía no las tengo todas conmigo para mí el canal de trabajo es este está esta zona oscura entre los dos verdes quería ver por querer más abajo no lo he cogido pues no quiere decir que no haya cogido el resto el resto se lo he cogido pero esa compra no y se me fastidia por querer ajustar tanto vamos a ver si pasamos esta línea de tendencia que tengo aquí dibujada qué bueno sería sería importantísimo pasarla mucho más de lo que parece a priori y sobre todo esta zona en esta zona de los 38 que nos mandase a los 42 es la zona de resistencia clave si no la pasamos el movimiento general del mercado todavía no ha terminado de hacer la figura que tiene que hacer y yo es como lo veo vale y ya lo iremos viendo ya lo iremos viendo de momento bien por hoy felicidades a los premiados espero que las pescas hayan sido buenas que hayáis recogido algún beneficio recoger siempre algún beneficio para volver a tener algo de liquidez no metáis todo en una sola operación que ya os conozco y como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe